¡Hola gentecita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya sé que parece que traigo muchísimo iluminador en la cara Pero la verdad es que no estoy sudando Pero es que ahorita estoy en mi ciudad natal Entonces hace mucho calor Y quizás antes de comenzar con este super video que sé que te va a servir muchísimo Quiero recomendarte una aplicación que de verdad sé que te va a encantar Bueno, esta aplicación yo ya la había visto Como puedes ver la tengo aquí a mí, ¿no? Y resulta que yo ya había escuchado de esta aplicación Y la descargué y se me hizo padre después por no sé por qué se me borró Y la volví a descargar Y ahora resulta que ya tenía una comunidad que se llama La Moda Y pues a mí que me importa un poquito esto Y que es algo que me gusta Dije, no manches, a ver, entonces ya hice mi usuario y todo Y la verdad es que está super, super, super padre Se los recomiendo bastante Pues si la quieren bajar en la descripción de este video Les voy a dejar el link para que vayan y la descarguen Está disponible para Android y para iOS O sea, yo ahorita estoy en la comunidad de La Moda Pero igual te puedes unir a muchas más Y está padre porque bueno, yo entré y luego entré Y aquí hago un chat así público O sea, hay mucha gente en ese chat Y tú platicas sobre cosas que te interesan Como por ejemplo La Moda Luego puedes hacer como tu blog Tus publicaciones pueden ser como un blog grande Le puedes agregar fotos Y bueno, la verdad es algo que se me hace muy padre Se me hace como muy cómoda esta aplicación Se me hace así como algo de los Algo de los dos mil, no sé Se me hace muy padre Igual si quieres seguirme también en la descripción de este video Te dejo la letra para que me sigas Pues ahí yo ya tengo como un blog Y eso, por si quieres ir, checarlo y todo eso Mira, por ejemplo, me pueden seguir Aquí pueden ver que esta gentesita me ha estado siguiendo Yo publico un blog y me uní a chats públicos O sea, ya estuve platicando con unas personillas Sobre algunas cosas interesantes Así que si bueno, si quieres descargarla Ya sabes, abajito en la descripción Ahora sí, vamos a continuar con el tema de este video Hace algunos meses yo me he tenido este pedo Que es de que por la resequedad No sé lo que sea Pero se te hace negra la parte del codo O la parte de las rodillas Más a los que tenemos piel morena Entonces como que a mí no me gustaba De repente me lo vi y dije Que asco Y me pasaron unos tips que me dijeron Hazlos Y la verdad es que como a un mes Luego luego noté resultados Y se me aclaró bastante Y ahora como que ya no parece que trae un tatuaje en los codos Sino que ya se me veía normal O sea, sí es un poco más oscuro Pero no así de literal negro Entonces me di cuenta Hace días me di cuenta De que otra vez estaba volviendo Y dije No, no, no chiquis Y luego después vino a mi mente No manches No he hecho un video sobre eso Y bueno A mí me sirvió bastante Cuando me dieron estos tips Así que dije ¿Por qué no darse a la gentecita? Bueno, les sirven, lo aplican O si un día alguien ocupa Ustedes les digan cómo Así que vamos a comenzar con este video El jugo de limón Es muy conocido Por ser un muy buen removedor de manchas Lo que tienes que hacer Es partir a la mitad Frotarlo por tu codo O tu rodilla Durante unos 3 minutos Y dejarlo actuar 30 Debes hacer este procedimiento Después de cada baño Y después enjuagar con agua tibia Al final tienes que aplicar crema Para evitar resequedad Para esta segunda receta Vamos a necesitar Bicarbonato de sodio Y leche Vamos a mezclar Y vamos a formar Como una pastita Y la vamos a aplicar De manera circular En nuestras rodillas Y en nuestros codos El bicarbonato Es muy bueno Para quitar manchas Y aclarar la piel Tenemos que dejar reposar Durante unos 15 minutos Y repetir esta acción Dos veces por semana Para el siguiente tip Necesitaremos azúcar Y aceite de oliva Vamos a mezclar Hasta hacer una pasta espesa La vamos a aplicar De manera circular Durante 5 minutos El aceite de oliva Por sus propiedades Blanqueadoras naturales Te ayudará a eliminar Las manchas Mientras suaviza tu piel Para el siguiente tip Necesitaremos Vinagre Y yogurt Vamos a mezclarlos Y vamos a aplicarlo En nuestros codos Y rodillas Y vamos a dejar actuar Durante unos 20 minutos Al unir estos ingredientes Creas una mezcla blanqueadora E hidratante Después de dejarlo reposar Enjuaga con agua tibia Y un jabón neutro Y bueno Ha sido todo el video de hoy Espero que de verdad Te haya gustado bastante Si fue así Ya sabes que me ayudas Muchísimo con un like Dejame aquí abajito En los comentarios Que videos quieres que te haga No olvides seguirme Por todas mis redes sociales Que son Facebook Twitter Instagram Snapchat Y you know Recuerda que si quieres Descargar la aplicación Que te dije Abajito también Te estoy dejando el link Perdóname que a veces Me tarda tanto en subir videos Pero es que estoy trabajando Muchísimas cosas Pero recuerda que En mi canal de Chocho el Vlog Si te estoy subiendo semanalmente En las otras redes sociales Siempre siempre estoy publicando Para que sepan Lo que estoy haciendo Y todo eso Bye Bye Bye